hola mi gente y tu sido red story estamos aquí en no sé cómo se llama esto goodbye new world creo y vamos a empezar parece que es algo de un suicidio no sé y bueno estamos aquí aquí con una beta de un videojuego están contando una historia acerca de qué porque se despide del mundo a ver a ver a ver a ver a ver a ver quiero ver luz ok ahí vemos un nuevo en primera persona no me puedo mover con los mandos no y bueno vamos a ver de qué se trata este juego vimos algo tipo minecraft una de las copias baratas de minecraft ahí no sé cayó el infierno es la burla de minecraft diciendo adiós 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 qué es esto no me siento bien yo pienso que debería beber el resto de mi bebida ok qué tenemos aquí este juego es la burla de minecraft por qué decir esto porque minecraft apesta en serio ok yo ok abrimos la puerta bueno aquí tenemos las típicas cositas de minecraft y qué es esto en serio yo qué es esto adiós nuevo mundo el mundo de minecraft ok si ese es el nuevo mundo que será el nuevo orden aquí tenemos otra casa ok qué es esto papel higiénico adiós nuevo mundo voy a suicidarme voy a suicidarme voy a suicidarme porque es un nuevo mundo adiós nuevo mundo me despido porque minecraft apesta minecraft es para niños ratas y minecraft es una mierda en serio qué es esto en serio no entiendo qué es esto ni siquiera puedo ni subir bien los escalones en serio what the fuck yo me largo de aquí y me aburre a este puto juego adiós dice esta puerta está abierta ok donde sea si está abierta como puta la hora ok 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 hay una luciérnana supuestamente por aquí ok aquí tenemos otro refugio más un refugio más que solamente este sonito me da terror por favor me causa yo que se abrió la puerta y se hizo la puerta vieja dios creo que me voy a suicidar porque esto si es el nuevo mundo que tenemos aquí no se como recoger esto con la letra E con la letra E tenemos una cama quiero largarme de aquí hay un sonido extraño y sinceramente no sé por qué esto aburre pero si es un nuevo mundo que alguien me lo explique que alguien me lo explique por favor porque yo no lo veo como un nuevo mundo sino como un nuevo aburrimiento hay una nota hay una nota aquí donde hay una nota hay dos personas en el mundo cuando los troncos se aburrimen ok las estrellas muy bonito el juego se construyó las ciudades las ciudades que pensaban ser invinciles ok no sé qué es esta mierda pero bueno que alguien por el amor de dios me ayude en serio que me voy a suicidar en serio me voy a suicidar no puede ser aquí aquí no hay nada aquí es simplemente algo blanco y ya voy a suicidarme no no lo hagas rector no tienes familia que mantener no 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 sé si serlo o no me suicido o no no hay nada esto es esto es una mierda de juegos esto es la razón por la que Minecraft apesta y voy a suicidarme adiós nuevo mundo adiós no encuentro nada no encuentro nada de sentido a esta puta mierda en serio que le puedes encontrar que le puedes encontrar a un puto juego que ves unos cubitos pixelados se supone que aquí debe haber una razón y la razón es que Minecraft apesta esa es la razón la razón por la cual hicieron este puto juego porque dijeron adiós al nuevo mundo de la mierda en serio no le veo sentido a esto que que es esto que 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 adiós puto mundo adiós Minecraft mundo que en paz descanse las personas que 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 compraron esto mentira no es una versión beta de la versión chatarra de Minecraft a ver ya entramos aquí y si no hay nada más que una mierda y tras mierda tras mierda ya entré aquí esa puto casa la puerta está abierta donde puta está abierta donde mi mierda está abierta imagino que tengo que suicidarme para poder entrar ahí supongo yo ¿no? no hay nada en serio el audio se repite es una mierda y una mierda y más mierda y más mierda entonces chicos ya saben por qué Minecraft apesta porque es repetitivo es una mierda y es una mierda y es una mierda tras mierda tras mierda tras mierda bueno chicos esto ha sido todo espero que se diviertan y hasta la próxima adiós al nuevo mundo